Hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, pues este videoblog habla sobre simplemente no te quiero. ¿Por qué nos preguntamos siempre si me quiere, si le gusto, si todavía quiere salir conmigo, si por qué no me llama, por qué me quiere cambiar? ¿No te pasa? ¿Que la persona que quieres, la persona que te gusta, de quien te sientes enamorada, de pronto con el tiempo va cambiando de actitud? Pues esas son señales y alertas que debes tener para tomar cartas en el asunto. ¿A qué me refiero? Punto número uno. Si él o ella te conoció su vidita de peso o su vidito de peso y de pronto con el tiempo te dice oye, ¿por qué no te metes al gimnasio? Oye, ¿por qué no haces dieta? O deberías comer más sano. O ese tipo de cosas. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque de pronto podría estar cambiando sus gustos. Punto número dos. Hay quienes, por ejemplo, te dicen ¿No crees que deberías ponerte un poco más de boobies? ¿Las tienes muy chiquitas? O mira esas chicas que tienen más. ¿A ti te quedaría mejor? Eso significa que de repente ya dejó de gustar de ti y tú no te das cuenta. Son frases sutiles que te dejan. A mi parecer, pienso que deberías tomar atención a esas palabras. Porque a lo mejor podría estar mirando para otro lado. Punto número tres. Sí, en el caso de los varones, tu chica que te conoció siendo un tipo intelectual, de esos inteligentes, de esos ratones de biblioteca, de esos que les preguntas todo y de todo, ¿saben? De esos que se la han pasado muchos años estudiando, estudiando, estudiando para forjarse una carrera. Y de pronto, tu chica te sale con ¿Por qué no vas y te depilas las cejas? ¿Por qué no te metes al gimnasio? Para verte más fuerte. O, ay, no sabes cuánto me gustaría verte con coquitos. Mmm, mmm, ojo. Ojo, varones. Porque probablemente esa chica puede estar distraída con otro tipo de personales. Hay que prestar mucha, mucha, mucha atención a esa señal. Punto número cuatro. Bueno, si me ven mirando para abajo es porque estoy tomando atención a mis notitas, ¿ah? Si él te conoció alegre, coqueta, conversadora, amiguera, bailarina, siempre a la moda y pasado unos meses de pronto te dice Mira, ¿sabes qué? Deberías guardar más tu modo de ser. Mi novia, no me gusta que mi novia sea de tal o cual manera. Mmm, la verdad es que te veo muy coqueta con los demás. No me gusta que uses esa falda o ese vestido porque se te ve mucho el cuerpo. Yo creo que deberías prestar mucha atención porque significa que tal vez ya no le guste tu forma de ser. Significa que tal vez ya no le gustes, ya no te quiere. Habría que tomar en cuenta este tipo de mensajes que nos envían. Concentrémonos en lo que nos dicen. No en lo que queremos escuchar. Y punto número cinco. Para que te des cuenta que simplemente no te quiere, ya no le gustas tanto, ya no quiere estar más contigo como antes. Si en los tres primeros meses él era el que llamaba, él era el que escribía, él era el que estaba atento, siempre estaba preguntándote qué habías hecho, cómo te sentías y bla, 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 bla y pasado unos tres o cuatro meses ya no lo hace tanto. Ya no te llama por las noches a decirte esta mañana, mi amor. O ya no te despierta con esos mensajes en el teléfono con un buenos días, reina. Espero que hayas amanecido bien. Bueno, pues lamento decirte que probablemente esté mirando para otro lado, esté distraído con otras personas o pensando bien o tiene mucho trabajo o a lo mejor está en exámenes finales o simplemente ya ha perdido el encanto. estemos alertas, escuchemos, aprendamos a escuchar qué es lo que nos dicen nuestras parejas, nuestros novios, nuestros enamorados, nuestras esposas, tal vez, en el caso de los varones. Si te gustó este video y quieres más de estos videoblogs, regálame un like, ponme un corazoncito, comparte, etiqueta, visita mi canal en YouTube con el nombre de La Protagonista, comparte mi blog, visita mi blog La Protagonista y seguiré subiendo más contenido. Gracias por tu atención, gracias por seguirme, gracias por todos esos comentarios que voy a leer y voy a estar contestando poco a poco y que tengas un lindo día maravilloso. Nos vemos. Saludos, 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 me olvidaba. Saludos para todos mis amigos de España, de México, de Italia, de Argentina, de Chile, de aquí, de Perú, de Estados Unidos que me siguen y me escriben. Muchísimas gracias por todo su amor, por todo su cariño. Yo estoy aquí para ustedes y ya lo saben, escríbanme, chao.